Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a realizar algunos ejercicios de Tai Chi. Pero antes de comenzar les invito a que primero hagamos un calentamiento en general, que estemos listos, preparados y una vez que hayamos hecho nuestro calentamiento, entonces venimos y comenzamos con los ejercicios del día de hoy. De nuevo, dos manos, abajo y adentro, cambio el peso, arriba y acercar, regresamos el peso, acercamos el pie y estiramos los brazos. Y vamos una última repetición. Dos manos y cambiar. A un lado, arriba, acercar, regresar y estirar. Bien, y una vez que estamos aquí, vamos con el siguiente ejercicio, que sería látigo simple. Palmas arriba, en esta ocasión izquierda al frente, y después gancho derecho, mano izquierda al ombligo. Levanta el pie izquierdo y un paso largo hacia la izquierda. Regresamos el peso, manteniendo la posición de las manos. Volvemos a regresar a la derecha, subir mano izquierda. Y abrir, flexionando rodilla izquierda. Terminamos con más peso en la pierna izquierda, los brazos separados, los hombros abajo. La vista hacia enfrente. Una mano está haciendo un gancho, la otra con la palma abierta. Vamos a repetirlo de nuevo. Estamos hacia nuestro lado derecho. Y terminamos con el pie izquierdo, con la punta al piso, las manos al frente. De aquí comenzamos. Palmas hacia arriba y la mano izquierda al frente. Cambiamos gancho derecho, mano izquierda a la cintura al ombligo. Levantamos la rodilla izquierda y damos un paso largo. Cambiamos el peso. Regresamos, subimos mano izquierda. Volvemos a abrir mano izquierda y al mismo tiempo flexionamos rodilla. Terminamos con más peso en la pierna izquierda. Recuerden sus brazos separados, sus hombros hacia abajo. Vamos a repetirlo una vez más. Manos al frente y latigo simple. Palmas arriba y gancho derecho. Sube la izquierda. Y un paso largo. Cambiamos el peso. Y regresamos. Subimos mano izquierda. Abrimos. Y terminamos con más peso en la pierna izquierda. Bien, vamos hacia ahora hacer el otro lado. Entonces terminamos con las palmas al frente. Pero en esta ocasión ahora el mayor peso en la pierna izquierda y el pie derecho sobre la punta del pie. Palmas arriba, mano derecha al frente. Y gancho izquierda y gancho izquierda y derecha a la cintura. Levantar pierna derecha. Y damos un paso largo con el pie derecho. Cambiamos el peso. Regresamos. Subimos mano derecha. Abrimos el brazo y flexionamos rodilla derecha. Palma al frente y la otra engancho. La vista al frente y los hombros hacia abajo. Repetimos de nuevo. Junta al piso. Manos al frente. Comenzamos. Uno. Palmas arriba. Dos. Gancho y mano a la cintura. Tres. Levantar la rodilla. Y cuatro. Paso largo. Cambio el peso. Angulado. Y regreso al otro lado. Subir la mano. Y abrir, flexionar. Y mantener la pastura. Unos segunditos. Vamos una última vez. Manos al frente. Cambiar. Un lado. Y al otro. Gancho y a la cintura. Levantar y paso largo. Cambiar el peso. Regresar. Subir la mano. Abrir y flexionar. La rodilla. Bien. Entonces, hasta aquí tendríamos nuestros. Tres ejercicios. De la familia Chen. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Integrarlos. Y vamos a buscarlos hacer. De manera continua. Entonces. Vamos a comenzar. Pies abiertos. Y comenzamos. De aquí. Vamos a cruzar las manos. Cruzar. Y abrir. En esta ocasión vamos a la izquierda. Una mano al frente. La otra a la cintura. Dos manos al frente. Y abajo. Círculo. Arriba. Seis sellos. Cuatro cierres. Acercamos el pie. Y estiramos. Y el último. Palmas hacia arriba. Y cambio para hacer el. Látigo simple. Levantar y paso largo. Cambiamos. Regresamos. Subir. Y abrir. Flexionar. Vamos hacia el otro lado. Hacemos lo mismo. Cruzar las manos. Estamos con el peso en la pierna izquierda. Abrir. Y terminamos. Para hacer. Colgar el hábito. El primer. Recuerden compartir. Suscribirse. Darle me gusta. Si tienen alguna sugerencia. Comentario. Me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Espero que les haya sido de utilidad este video. Y nos vemos en la próxima. Mat participate. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.